Bueno, se suele decir que es muy difícil resistir un archivo, y claramente lo es, especialmente en situaciones en un país tan cambiante como la Argentina. Pero te invito a verte, porque ya desde el 2010 nosotros veníamos diciendo en este ciclo, le veníamos advirtiendo a Televidente, esta economía necesita algún tipo de ajustes, hay mucha basura que se está tirando abajo de la alfombra. Entonces, desde ese año armábamos un ciclo al final donde una vez por mes invitábamos al final del año, desde septiembre, octubre, a un economista, una vez por mes, para que nos dijera qué podía esperarse. Vos estuviste invitado en septiembre, octubre, creo que fue en octubre, antes de las elecciones, decías esto. Hay una percepción, si no en Cristina, estimo que en Vudú es probable que sí exista, de que, bueno, que la economía está, o que la política económica está demandando un service, está demandando algunos ajustes, y que inclusive esos ajustes podrían ser políticamente redituables, no quizás en el corto, en donde puede llegar a haber algún tipo de debate interno, pero seguramente en el mediano y largo plazo, en la medida que garantice la sustentabilidad de la expansión que tantos réditos políticos le ha dado. Bueno, te mostrabas confiado en que iba a haber racionalidad, inclusive utilizaste esa palabra. ¿Qué sensación te causa verte ahora y escucharte...? Sí, es lapidario, evidentemente nadie resiste un archivo. Esto es previo a que nos sorprendan con el CEPO, o sea, previo a la elección donde Argentina, vos igual, ya habían pasado las PASO, inclusive en el bloque anterior vos hablabas de el triunfo importante del oficialismo, que ya había obtenido en las PASO una diferencia importante, que después amplió en la general. Sí, no, me genera sensaciones encontradas, o sea, por un lado claramente la expectativa que yo tenía del service a la economía, para que durara cuatro años, cuando ya en aquel entonces, en 2011, se veía que había claramente signos de fatiga en la política económica. Bueno, evidentemente eso no se concretó. De todos modos, lo que creo que fallé, y fallamos unos cuantos, es en la percepción del impacto que iba a tener el desempeño económico 2012-2015 sobre el capital político de Cristina. Y eso creo que el kirchnerismo de alguna manera lo entendió mejor que gran parte de la oposición. ¿Y a qué me refiero? Digo, coincidiremos que bien medido el desempeño económico de la segunda gestión de Cristina, 2012-2015, incluyendo este año, ha sido siendo conservadores muy malo. ¿En qué sentido? Hace cuatro años no crecemos. Hace cuatro años que no crecemos, me animaría a decir, inclusive, que punta a punta debe haber una leve retracción del producto. Obviamente, en términos per cápita, esa retracción es significativa. Y con una inflación promedio de 27-28% anual a lo largo de estos cuatro años. O sea que, un desempeño económico muy malo, en un periodo en donde el resto de la región, salvo la caótica Venezuela y quizás Brasil, todo el resto de la región se las arregló para seguir creciendo. Con lo cual no se puede presentar el argumento de que el mundo se nos cayó encima, porque, nuevamente, la región sigue creciendo. Pero ellos sí existen con eso. Ahora, lo cierto es que, pese a este desempeño económico, realmente, bien leído y bien medido, fue realmente muy malo, de esta última porción, del último tercio del kirchnerismo, la verdad es que Cristina se va a despedir con un capital político bastante más... Más alto de lo que podríamos haber esperado en función de este desempeño económico. Y ahí creo que, digo, ahí hay un... Creo que eso es parte de un triunfo rutilante en la batalla cultural del kirchnerismo, ¿no? Que es el haber instalado que el parámetro de referencia para evaluar la gestión kirchnerista es el año 2002. O sea, Cristina no deja discurso sin mencionar, acuérdense de dónde venimos, Sí, sí, lo que marcó Néstor cuando hablaba del purgatorio, como diciendo, de ahí para adelante todo lo que venga es mío, y eso funcionó en el imaginario político, evidentemente. Porque el imaginario colectivo compra esta referencia. O sea, nadie dice, momentito, bueno, ok, del 2003 al 2008 crecimos a tasas chinas, del 2009 al 2011 o 2008 al 2011 tuvimos nuestros ups and downs, pero el 2012 al 2015 ha sido muy malo. Digo, de alguna manera la sociedad ha aceptado esta invitación de Cristina a que el kirchnerismo se evalúe en función como una unidad indivisible, digamos. ¿Y eso quiere decir que estamos condenados en términos de que la economía argentina va a perder la oportunidad? O sea, lo está marcando como que al próximo presidente sea el que sea, ¿sí? El que emerja de esta compulsa, donde aparentemente hay dos o tres mejor posicionados. ¿Va a estar condicionado por esta herencia? ¿Y eso nos va a hacer perder la oportunidad que resta para la Argentina? No, digo, va a ser un condicionante importante, y va a ser una referencia que va a estar ahí, que de alguna manera va a complicar, obviamente. O sea, no coincidís con mi criterio del fin de ciclo. Para vos no estamos ante un fin de ciclo. No, no, sí, estamos ante un fin de ciclo. Lo que pasa es que no va a ser fácil la tarea del saneamiento de la economía, eso está claro. Y siendo ese punto, ¿qué habría que hacer para sanear la economía? Para que precisamente pueda aprovechar todas sus potencialidades, que no son pocas. A ver, decíamos que llevamos cuatro años estancados, ¿sí? Y esos cuatro años estancados, como vos bien dijiste antes, es autoinfligido. Es una serie de desequilibrios que se fueron instalando y que, de alguna manera, echaron arena en los engranajes de la economía. ¿Y cuáles son esos desequilibrios? Te diría que la gran mayoría de ellos son de origen macroeconómico. Inflación elevada y persistente, retraso cambiario importante que está afectando la totalidad de los productores transables, y especialmente las economías regionales que están en una crisis muy importante. Déficit fiscal importante. Que no tiene prensa, además. No, tiene poca prensa. O sea, los productores están tirando sus cosas a la ruta, y acá a Buenos Aires no llegan esas noticias. Llegan poco, es cierto. Tenés déficit fiscal elevado, tenés dentro de lo que es el desorden de precios relativos, tenés por un lado el retraso cambiario, por otro lado el retraso tarifario, y después tenés, obviamente, también un montón de cuestiones de clima de negocios y demás, que quizás esas sean las más fáciles de resolver. Pero yo veo con bastante respeto, y hay inclusive un debate muy intenso entre colegas, que no hay tanto consenso sobre cómo abordar el problema, en el sentido de que tenés dos desequilibrios macroeconómicos importantes, que demandarían remedios contrapuestos. O sea, me refiero por un lado a la inflación, elevada, tenaz, persistente, y por otro lado al retraso cambiario. Sí, ahí tenés una... Si vos vas con la salida clásica, que es una devaluación, se te va a precios y alimentás la inflación. Eso estás diciendo. Digo que hay que resolver las dos cosas simultáneamente. ¿Y cómo? Y no es fácil. ¿Y cómo? Vein dice, no hay que devaluar nominalmente, hay que sacarle los impuestos a la exportación para devolverle en el bolsillo competitividad al productor. Bueno, yo coincido con eso, yo coincido que todo lo que no es soja, y después discutiremos el tema de la soja... Hay que sacarle las retenciones. Hay que sacarle las retenciones que tienen un costo fiscal relativamente bajo. Es más, me imagino que hasta por todo lo que no es soja se debe recaudar no mucho más de medio punto del PBI en concepto de retenciones. Así que es, digo, amén de que es un absurdo estar grabando exportaciones. Somos el único país del mundo que lo está haciendo. En momentos en que caen, además. En momentos de, digo, podía llegar a tener algún sentido en el 2002 con una situación de... De un tipo de cambio muy alto. De un tipo de cambio muy elevado. Pero ahora estamos en una situación que todos coincidimos que es de un muy severo retraso cambiante. Y que nosotros necesitamos precisamente generar divisas porque esta economía sigue teniendo una alta dependencia de las divisas. Entonces, sí, como cualquier otra. Y hoy claramente están faltando. Entonces, yo coincido con Bain que las retenciones hay que sacarlas. Insisto, a todo lo que no es soja de inmediato. Pero con eso no vamos muy lejos. Yo creo que el retraso cambiario es sostensible. Y que, como mínimo, para empezar a hablar, un tipo de cambio, por llamarlo de alguna manera de equilibrio, sería un 20... Un tipo de cambio real de equilibrio sería quizás un 20% superior al que estamos actualmente. Me queda muy poco tiempo. Pero, ¿cómo evitas si vos haces ese sinceramiento? ¿Cómo evitas el traspaso de precios? No es fácil. Y la verdad es que no hay consenso. Y entonces, ¿no tendrías que ir por el otro lado de no solo sacarle retenciones, sino que devolverle, digamos, hacer una devaluación por la vía impositiva? Es decir, ¿devolverle a los exportadores impuestos? Yo creo que nada va a terminar de compensar el instrumento. Vos tenés un precio que te define la relación de precios entre transables y no transables, que es el tipo de cambio. Vos podés hacer muchas alquimias fiscales y demás, pero no vas a poder reemplazar el ajuste que en algún momento va a haber que hacer del tipo de cambio. Habrá que hacerlo y habrá que hacer simultáneamente un plan de estabilización que no va a poder contar con el ancla cambiaria, como han contado la enorme mayoría de los planes de estabilización en Argentina, sino que se va a tener que basar en una muy fuerte astringencia monetaria, en una muy fuerte austeridad y prudencia fiscal y en un esfuerzo de coordinación de expectativas, ¿sí? De parte de las autoridades, para lo cual se necesita mucha credibilidad y mucha confianza y mucha reputación de parte de esas autoridades. Decididamente no es fácil de desempañar ese dilema. Ok, pero me tengo que ir. Si te traduzco como que viene un año que también va a ser complicado, lamentablemente, ¿te traduzco bien? Por supuesto. Gracias, Federico. A ustedes nos encontramos la próxima semana para ocuparnos de tus problemas que ya sabes son también los nuestros, y para tratar de darte pistas de cómo leer la realidad argentina. Hasta la semana que viene.